El famoso conductor se viralizó una vez más gracias al peculiar baile que protagonizó con Tenoch Huerta, quien estaba por ventaneando, promocionando su nuevo éxito cinematográfico. Tenoch sabe de la fama que tiene Pedrito sola con sus pasos de baile y él mismo lo expresó en su momento juntos. Los cumbiones son algo que al actor mexicano le enloquecen. Aunque otra conductora de Ventaneando bailó con él, fue el video de Pedro Sola el que se viralizó en las redes. Luego de que Tenoch Huerta absorbiera todas las miradas al bailar con Lupita Neono y Elifer Torres en la premiere de Black Panther, Wakande Forever, en México, ahora está causando sensación con sus nuevas parejas de baile. Y es que debido a que ha andado de arriba a abajo con la promoción de la película, el actor se ha encontrado con muchas más personas para sacarle brillo al piso, entre ellas, el tío Pedrito. Así es, el conductor de Ventaneando aprovechó que Tenoch Huerta visitó el programa para pedirle unir sus respectivos talentos y bailar un ratito. Como era de esperarse, el video del simpático momento se ha hecho viral en poco tiempo, principalmente por la canción que emplearon los famosos para lograr su cometido, ni más ni menos que, la cumbia de Tenoch Huerta, que además ya es todo un éxito en internet. Pese a que el actor bailó con otros presentadores del vespertino, como Mónica Castañeda, lo cierto es que el video que alcanzó grandes cantidades de reacciones fue el que logró junto a Pedro Sola, quien ya se ha ganado un lugar en el corazón de los internautas gracias a sus peculiares memes y curiosos pasos de baile. Hasta el mismo Tenoch lo sabe, pues mientras giraban juntos en el foro de Ventaneando, dijo, estoy bailando con Pedrito, mamá. El video consiguió mayor alcance cuando el propio Tío Pedrito lo compartió en su perfil de Instagram consiguiendo en menos de un día casi 10.000 me gusta. Sin duda ambos famosos están en el ojo público constantemente, así que no es para menos que causaran tal revuelo grabando algo juntos. Y, aunque fueron apenas unos segundos de canción, los dos se ven muy contentos. Ventaneando, aprovechó la visita de Tenoch Huerta para conocer un poco más de él, así que el actor mexicano confesó tres cosas que nadie sabía de él, como que es fanático del café espresso cortado doble con leche deslactosada y dos cucharadas de azúcar, así como las conchas de chocolate y los cumbiones, algo que ya le quedó claro a todos sus seguidores.